Yo me llamo Elenita Vargas Nombraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores dueño mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado de la gente que eso no se enterará Llegaro con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir